Tengo que reconocer que la escena donde salimos con Zunga en Punta Salmo, moviendo el totó. Esa escena, la verdad, no sé cómo acerté a hacerla. Ahora todos, nosotros comentamos y decimos que no la volveríamos a hacer. ¿Se quiere que yo hable? ¡No, no, no! ¿Qué sigue? Vamos a ver, ¿qué sigue? Continuamos con el especial porque hubo varias entrevistas además con varios de los actores que nos contaron un poco sobre sus personajes y sobre cómo lo están viviendo ese reencuentro con todo el público de Al Fondo y Sitio en el 2020. Me encanta tener la posibilidad de poder ver eso y conocerlos un poquito más. Vamos a ver. Sí pensé volver a encarnar a Tito. Yo tenía la esperanza. Era algo que anhelaba mucho porque yo no me había quedado muy contento con el final de mi personaje y felizmente ahora yo tengo la oportunidad de darle otro final al personaje. ¿Qué? ¿Ya es de día? Yo creo que no hay ninguna diferencia entre el Tito de antes y el Tito de ahora. No ha cambiado un ápice. Es más, te diría que se ha vuelto más fresco todavía porque después de haber vivido cinco años como rico en casa de Francesca Maldini se ha vuelto todavía más horondo, sinvergüenza. Sí, claro. Pero bien que se olvidó de su palomita cuando se agarraba la Berta, ¿no? Está chequeando, aquí está chequeando. Se la ha pachamanqueado y es rico. Yo creo que una de las verdades indiscutibles de la vida es que todo cambia. Y Tito, por más de que se mantenga muy fiel a su forma de vivir, hay algo ahí como que se le está moviendo internamente. Señor, yo sé que me bendeciste con el don de decir cosas geniales en los momentos más inoportunos, pero yo cambiaría todo eso por tener un poco de suerte en el amor. Tengo que reconocer que la escena donde salimos con Zunga en Punta Salmo moviendo el totó, esa escena, la verdad, no sé cómo acepté hacerla. Ahora todos con nosotros comentamos y decimos que no la volveríamos a hacer. De ninguna manera. Creo que estábamos con muchas ganas, nos cogieron frío. Y nos dijimos, bueno, Punta Salmo está lindo, ok, hagámoslo, ¿no? Pero cuando me vi, me muestran la Zunga y dije, ¿qué? Pero ya, una vez que lo hicimos y salió, fue como que, ah, qué vergüenza. Pero bueno, creo que salió divertido igual. Fueron muy intensas las escenas entre Tito y Tere. Y yo siempre creo que donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? En esa escena del calzoncillo, que yo se la tiro a Tere, efectivamente fue una escena improvisada. Nosotros siempre intentamos de jugar mientras grabamos las escenas y eso no estaba marcado para nada. Simplemente fue algo que a mí me provocó hacer por fastidiarla a ella porque todo el tiempo nos estábamos fastidiando. O sea, es un código que tenemos entre nosotros porque somos muy amigos, nos queremos mucho, pero eso sí, siempre lo hacemos con mucho respeto. Nos encontramos el primer día de grabaciones en el set y era como la misma energía, los mismos chistes, la misma buena onda en general, ¿no? Coque en realidad no es un tipo malo. Yo creo que en el fondo todo lo que hace, lo hace para ayudar. Lo hace por amor y por el cariño que le tiene la familia y tal. Y se mete en problemas por debilidad también. Le gusta la timba, le gusta la plata y todo eso. Pero no es un mal tipo. Y es probable que Coque tenga algún secreto guardado ahí en la tierra donde se fue a trabajar, ¿no es cierto? No sé si sea otra mujer necesariamente, le esté sacando la vuelta a Charito. Pero en todo caso, siempre su vida está llena de sorpresas, no siempre aparecen cosas del pasado. Bueno, la relación entre Coque y Diego Montalbán es muy divertida, ¿no? Montalbán está tratando de deshacerse de los González, que se vayan, entonces está utilizando un poco a Coque como un topo, hay un agente infiltrado en la familia, ¿no? Y Coque por la plata se ha dejado convencer no tan difícilmente. No creo, como decía hace un rato, que lo esté haciendo de mala onda o porque quiera hacerle algo a la familia. Creo que está tratando de ayudar, ganar plata y por ahí va su rollo. Siempre las escenas que más disfruto grabar aquí son los desayunos con los González. Ya desde los ensayos es muy divertido, las bromas y la chacota y todo eso. Eso es lo que más extrañaba, creo, en general de las grabaciones. Lo que más me ha gustado estar acá desde el fondo del sitio es estar haciendo escenas. Y además, como pueden ver, aquí está la casa donde yo vivo y acá está la casa de la Noni. Pero ahorita estoy grabando en esta casa, pero ya terminé las escenas y después voy a ir a casa y comeré mis galletitas y descansaré. Todavía no he grabado con los Mandini, pero sí he grabado. Solo una vez, cuando estuve con el dibujo, él me entregó a Mr. Penguin y luego fluyó ahí. Pero cuando la Noni no vio, estaba diciendo, te odio, Noni, pero ahí decía, te amo, Noni. Porque el Mr. Penguin hizo unos detallitos. ¿Uns detallitos? Sí. Y además me puso Cachitos y a la Noni, un sombrero de bruja. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como Rodrigo Varda y nunca se pierdan al fondo del sitio porque se matarán de él. Yo creo que la gente desde hace muchos años quería que volviera al fondo del sitio. Lo expresaban de muchas maneras. Es difícil defenderse de una cosa que te ha acompañado tantos años. O te aburres con ella o la quieres para siempre. Gilberto es un tipo que vive enamorado. Y se ilusiona con el amor de los demás. ¿De qué quieres hablar conmigo, abuelo? De lo que tú quieras contarme, ¿puede? No quiero hablar de nada. ¿Estás seguro? Hace un rato cuando llegaste y hablaste de tu noviacita, noté que te pusiste algo, opa. ¿Pasa algo con la Kimberly? Es que ella... ...prefirió a un payaso con un fierrazo. ¡Ay, te sensibiliza ahora, Jaimito! ¡Ay, yo tengo mi corazón! No se lo doy a cualquiera, pero lo tengo. Es como el chocolatito. ¡Niami, ñami, ñami! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.